Eso es. Bueno, les damos la bienvenida a los estudiantes de cuarto C de Colegio María Goretti para que puedan también ellos un poco ponerse de acuerdo en cuanto a la clase que es el día de hoy. Qué día pasamos las clases virtuales por Zoom. Vamos a conocer ese que más adelante vamos a ir deliberando las las diferentes formas de trabajo, porque la semana que viene empezamos con clases presenciales durante dos semanas antes de los carnavales. Es lo que orientó la asamblea de los maestros junto con la parte administrativa que está encargado al director y al mismo tiempo también se recomienda los equipos de bioseguridad para ingresar. Van a tener diferenciado en los ingresos en lo que es cuarto, cuarto, cuarto C uno o cuarto C dos, o llámese cuarto C A, cuarto C B. Entonces, como será codificado, entonces yo también les voy a ir mostrando cómo me han dado los cursos, qué día conmigo van a pasar clases. Sí, dicho esto, primero me voy a ir a la captura de pantalla de lo que es la plataforma y en la plataforma nos vamos a ir viendo de qué manera nos consagramos, por ejemplo. Cómo, cómo trabaja su querido maestro prima. Sí, entonces para ello vamos a ir al área personal. Bueno, vamos a ir primero al curso. Ustedes van a encontrar una gran novedad en la plataforma. Como ya todos saben, todos han utilizado y conocemos qué herramientas se tiene de trabajo, entonces tienen que ir primero ustedes a Avisos. Avisos, porque aquí en Avisos dejamos todos los mensajes, ¿sí? En la introducción. Luego están los contenidos, luego están las clases virtuales. También les damos las tareas para que ustedes puedan ir viendo y la evaluación y una autoevaluación, ¿sí? Ahí está entrando David Cárdenas, vamos a ver. Me voy a ir ahora al icono de Avisos. Le doy solamente clic. A ver, un momento, está aquí, me está fallando esto. Vamos a borrarlo, esto de acá. Aquí también. Quiero que vayamos bien. En los avisos están los mensajes que el maestro les proporciona a los estudiantes. Es una forma de comunicación dentro de la tecnología que utilizamos, ya sea el WhatsApp, ya sea el Messenger, ya sea en YouTube, que se yo, más allá, en el Facebook. Pero en nuestra aplicación desde la plataforma de colegio tenemos esta novedad de tener los avisos. Entonces nosotros en los avisos vamos a seguramente revisar qué tienen. Ahí tengo dos avisos. Uno que es la bienvenida a Cádiz. Bienvenida a un nuevo desafío en técnicas tecnológicas general. Vamos a ver qué es lo que ha escrito su querido maestro primo. Entonces para ello tenemos acá la bienvenida, es el horario. Quiere decir que las clases que tenemos es jueves y viernes de manera virtual. Entre lo que es el día lunes y el martes, está por definirse, pero hay distintas tareas. Quiere decir que el maestro va a subir algunos trabajos a la plataforma. Ustedes en ese horario tienen que trabajar en la plataforma o si ya lo tienen, porque yo doy un tiempo, o sea, cronometrado. Porque trabajo con una forma de cronograma. Sí o sí ese día tiene que subir su trabajo en su horario que le toca. No es cualquier momento como muchas veces confunden. En mi materia parte primero para mí la disciplina. Bueno, me toca tecnología, voy a revisar. No hay nada, no hay nada. Hay un trabajo, bueno, puede ser que el día, el trabajo del sábado, le dé un perdón. El día lunes no han podido subir. Pero máximo hasta el día martes pueden, el día martes en su horario va a estar habilitado para que lo suban. Sí, en su horario. Entonces quiere decir que en ese momento voy a presentar mi trabajo o mi tarea o como yo trabajo con puro ensayo. Eso vamos a hacer los consejos más adelante. ¿Cuáles son esos ensayos que yo pido? Para mí los deberes casi, tiene una manera de tenerlo tal vez, o sea, como algo comprimido, como una agenda. Pero lo que sí yo siempre realizo es indicarle al estudiante en qué momento me va a entregar su ensayo, ¿no? Eso es por un lado. Estamos viendo solamente el horario de clases. Hoy es jueves y este sábado tenemos también las dos primeras horas, clases, a las dos de la tarde en punto, por favor, ya, este sábado. Mañana no hay nada. Entonces yo me voy a ir aquí a revisar qué más tenemos acá de los avisos. El enlace, enlace de clases virtuales sincrónicas por Zoom. Vamos a ver, el que les había mostrado y mandado o enviado a un dispositivo llamado WhatsApp, o sea, bajo esa plataforma, lo han visto. Esto durante el tiempo predentorio más o menos del, bueno, yo casi lo manejo todo el año. Es cada día jueves y sábado. Quiero decir, cualquier momento puedo llamar porque también se convierte en unas reuniones excluyentes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tenerlo. No voy a mandar la invitación del enlace a cada momento. Chicos, tenemos clases el jueves, sí. Profe, mande el enlace o mande su contraseña. No. Ya tienen que conocer, ustedes tenerlo en su teléfono o en un papelito anotado ahí en su, como lo llamamos, en su agenda. O sea, el cuaderno de 30 hojas que era antes, lo conocíamos como cuaderno embosador. Entonces, eso de alguna forma lo que se hace es directamente anotarlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Lo que realizo, por ejemplo, es, y siempre hago mis capturas, y cuál es el cuaderno embosador o de apuntes o su agenda con el querido maestro primo. Me voy a WhatsApp, hago lo siguiente, hago, le doy control B. Ya está, en lo que estamos hablando, le estás recordando en qué momento le estoy mandando a su WhatsApp este mensaje que había en la plataforma, que al mismo tiempo ha estado en la clase explicando al maestro. Entonces, ah, ya. Entonces, quiere decir que sí, ustedes ya lo tienen en eso. ¿Ok? Esa es la manera del cual, o sea, mi persona trabaja. Eso tenemos que tenerlo siempre de una manera muy directa de responsabilidad, porque tenemos que ver que dentro de mis responsabilidades mías, como la de ustedes, como también de los papás, tenemos una forma de regular dentro de lo que son instrumentos de evaluaciones. Ahora, seguimos revisando la querida plataforma de nuestro querido colegio. Tiene grandes novedades, tiene novedades. Dos. Cuando yo me quiero ir de nuevo a mis actividades, seguramente en mis actividades, ahí lo voy a ver, o voy a poderlo realizar, qué más necesito ver. También mira, profe, ¿cuáles son los temas que vamos a avanzar? ¿Qué texto vamos a utilizar? No sé, hay preguntas. A ver, vamos a ver. Contenidos. En el primer trimestre, quiere decir que este lunes, de manera virtual, lo que voy a realizar, primero, es un diagnóstico y nivelación. Tengo que conocer si han avanzado durante la gestión del año 2021, qué cosas han aprendido en tecnología. No me voy a preguntar quién era su maestro. Lo que quiero saber es qué cosas, si conocen el área de tecnología, porque vean que es el área más cargada en horas que cualquier otra materia, como el de matemática. Conmigo tienen 32 horas de estudio en cuarto de secundaria. ¿Qué vamos a avanzar? Tenemos los contenidos de primer trimestre, políticas de desarrollo de matriz productiva. Ah, entonces, quiere decir, profesor, que vamos a hablar sobre seguridad, soberanía alimentaria, innovación, desarrollo tecnológico, comercialización, sectores estratégicos de recursos, hidrocarburos, minería, metodología, electricidad y recursos ambientales. Todos estos temas vamos a llevar durante casi dos semanas, dos semanas y algo más, para que luego ingresemos al sistema de automatización. Aquí sí quiero ser un poco explícito, o sea, explicarles un poco con detalle. En la parte de tecnología, aquí yo trabajo con lo que se llama electricidad básica. Luego trabajo con lo que es electrónica técnica. También quiero que se vean ahí, electrónica técnica. Y conocer componentes, dispositivos, el arduino, el protobar, los diferentes actuadores, ya sean neumáticos, hidráulicos, para entrar luego a ver y verificar que nosotros también en robótica vamos a diferenciar qué es robótica y qué es mecatrónica. Sí, entonces estos son puntos muy, muy importantes que nosotros debemos, debemos enmarcarnos, o sea, a conocer. ¿Por qué? Porque es importante dar directrices de su manejo y las necesidades. Sí, entonces eso, eso es lo que yo siempre realizo y pregunto y trabajo en grupo. Grupos compactos de seis, ocho personas, pueden ser hasta diez. Si voy a tener dos grupos o cuatro grupos o tres, bienvenido. Porque así de manera uniforme nos podemos orientar y podemos manejar de la mejor forma posible nuestras actividades o nuestros trabajos a lo que sea de venir. Entonces, eso sería en cuanto a lo que es los contenidos. Ahora, su maestro siempre va a subir un videotutorial antes de la clase. Y antes de la clase quiere decir que su maestro, también nos indicó el maestro de que va a tener videotutoriales muy bien. Eso se debe hacer en las clases virtuales. De las clases virtuales, entonces yo ya subí, ya han debido estar viendo seguramente alguien a la clase del día de ayer, miércoles. No, esta es otra clase ya pregrabada, o sea, un tutorial de cuarto, pero de hace un, del año pasado, si no me equivoco, de la gestión dos mil, dos mil veintiuno. Bueno, ahí pueden ver. Solamente tienen que dar un test en este ícono que dice donde estáis de producir video y automáticamente se van a conectar para verificar y ver. Un 30% que así tiene un 30% que todavía no está, está todavía en vulneración o en problema y tenemos que nosotros empezar a volver a generar nuevamente de qué manera hacer el enfoque. Ahora yo le pregunto. Hemos tenido eso. Esa es la manera como su maestro, o sea, trata de tener esos, esos archivos, esos videotutoriales para que uno esté informado, pueda ver y no se pueda, y que no se quede atrás, sino que esté al nivel de sus demás compañeros. ¿Qué tenemos que hacer? No, ya pasamos por las llamadas. Tenemos que ir ahora por la mutualista. No nos toca ir por el, por Valladolid, no, ya estamos en toda la ciudad. Ahora nos toca explorar tal vez Samay Pata, ¿no? O sea, de esa manera. Pero no creo que uno se quede y esté en la cola de 100 queriendo ir, o sea, en circuito y estar en su equipo en el que van a tener ustedes, o sea, el equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, de eso trata. Las tareas, la evaluación, lo dejamos ahí, ¿sí? Muy bien, hasta aquí. Creo que ha sido una explicación muy importante para ustedes y solamente por hoy eso quiero informarles y ahora voy a tratar de tener un alto disco de mi grabación. Lo que voy a hacer desde momento solamente es...